Hola compañeros y compañeras del canal, feliz año 2019, ya os felicité el año pasado y bueno, este es el segundo vídeo del año, porque otro día hice uno para responder una pregunta, así que si os acordáis hice un vídeo en donde explicaba como me llegaba la información al trabajo, de como llegan los planos, hay pegados con celo, de aquella manera, lo justo y necesario, sin ningún descriptivo de lo que hay que hacer, y bueno, me daban eso y oye, tú búscate la vida y presupuesto, entonces un usuario, un compañero que nos veía, preguntaba que estaría bien que explicase como trabajo yo con esa documentación, que le gustaría ver como lo hago, entonces bueno, aprovechando que estoy en vacaciones todavía, tengo ahí suerte, pues os voy a explicar de manera un poco como trabajamos nosotros, en primer lugar, solo quiero decir una cosa, lo que yo hago aquí es solo para obtener lo que es las mediciones y el presupuesto, lo tengo que hacer en un programa que en el trabajo tienen y es muy complicado ahora mismo de cambiarlo por otro que podáis conocer, así que bueno, para hacer las mediciones y estar asegurado frente a lo que me pueda venir, pues utilizo el Autodesk Revit, bueno, antes de empezar aquí a tocar nada, pues si os fijáis en pantalla, tengo aquí los planos, tengo aquí un directorio, donde esos planos, yo aquí, si os fijáis, los he escaneado, vale, fijaros, están escaneados todos por cachos, bueno, aquí en el fichero tengo eso, y normalmente, bueno, si hay alguna documentación complementaria, fotos y tal, también lo tengo en el fichero, y luego aquí está hecho el presupuesto, bueno, este cliente ya lo hemos hecho más obras con él, así que es fácil en el sentido de que hacemos lo que quiere, vale, estos imágenes en JPG, PNG o TIFF ya están escaladas, porque para eso es importante que las imágenes que tengáis vengan las cotas, para poder escalarlo en el programa e implementarlo, yo ya las he pegado, vale, para que me salga correctamente, aquí, guay, veis, ha habido un salto, pero si medimos, yo lo tengo ya todo preparado, para que me salga la cota que tiene que ser, luego ya aquí, el ojo del ascensor y tal, ya lo prepararemos con las medidas reales, esto se trata de una casa de planta baja y planta alta, bueno, planta alta, perdón, planta sótaro y planta baja, otra cosa, antes de empezar a presupuestar y hacer nada, tenemos que tener claro qué es lo que quiere el cliente, si quiere falsos techos, si quiere solamente trasdosados, tabiquerías o qué, bueno, en principio, aquí el cliente quiere un trasdosado autoportante con una placa de BA13, luego un aislamiento, que hay que ver según el estudio térmico, qué aislamiento necesita esta casa porque es nueva, pero en principio aquí se ha previsto un aislamiento de 100 milímetros de lema mineral, tenemos que tener en cuenta los tabiques, qué tabiques hay, fijaros, aquí hay tabiques de 10 y tabiques de 7, esto significa que va a haber un tabique de yeso laminado de un montante de 48 con doble placa de 13 cada lado y el de 7 en vez de tener dos placas va a tener una, en principio es así como trabajamos aquí en Francia, es estándar, normalmente se suele usar mucho el de 10 porque a nivel acústico y térmico funciona fenomenal, sobre todo acústico, luego otra cosa importante a tener en cuenta son las puertas, hay que contar los huecos de puertas que tenemos, las abatibles simples y lo que son las puertas correderas, fijaos, por ejemplo aquí tenemos, esto es una especie de puerta de ventana, no, corredera, aquí era donde tenemos la puerta corredera, aquí, esto es una puerta corredera, aunque se vea mal dibujado, otra dificultad que vamos a tener es interpretación de planos, como hemos visto en un curso, pues aquí hay que un poco interpretar, luego que más cosas, los muros aquí de hormigón interiores, normalmente aquí en Francia los suelen poner una placa de yeso laminado pegada, o en su caso poner perfiles omega y sobre perfiles omega meter la placa fijada, yo prefiero el con perfiles, porque cuando las pegas muchas veces suelen dar problemas y suelen descolgar, luego el tema de los sanitarios, cuando hacemos estos trabajos en yeso laminado, se hacen aquí un cajón para un sistema llamado gemerit, no me acuerdo de españa como se llama, que es un sistema de pulsador que va dentro del cajón de yeso laminado, ahí suele haber doble placa siempre, porque si no, no funciona bien, se revienta, lo pongo aquí en el vídeo para que veáis como es este sistema de gemerit, luego los muebles, cuando va un mueble de este tipo, de lavabo, vamos a meter aquí siempre un refuerzo de madera para poder fijar bien ese mueble sobre el tabique o sobre el trasdosado, eso es importante también, mucha gente no lo quiere, yo aconsejo meter siempre un refuerzo en madera, porque cuando llega la persona que monta el mueble no hay que pensar si taco especial y tal, fijas ahí directamente y aguanta un montón de kilos y ya está, esto en principio de tabique y tal, y luego el falso techo, pues en principio el que ven el falso del techo, aquí la planta baja, si yo estoy mirando, no hay cosa extraña de que haya cornisas o que haya caja para persianas o que haya, bueno, pues lo que hay aquí, cambio de nivel de falso techo, ¿no? ahora cuando llega el falso techo se lo voy a explicar, entonces, bueno, voy a hacer ahora mismo los trasdosados, con lo cual vamos a, vais a ver que esto es sencillo, bien, vamos a hacer los trasdosados, importante, a la hora de hacer los trasdosados o tabiques en yeso laminado, hay que considerar siempre la altura entre forjado y forjado, rara vez hacemos los trasdosados una vez echado lo que es el plastón o lo que es el mortero autonivelante, el mortero arrecrecido, siempre va antes, por cuestiones acústicas, por cuestiones térmicas, siempre conviene, incluso de trabajo, siempre conviene hacerlo de suelo a suelo, por lo que claro, son 20 centímetros, en una obra pequeña no va mucho material, pero en una obra grande sí va material, entonces lo primero que hay que hacer cuando lleguemos al programa, una vez metidos los planos, nos venimos a los alzados o secciones, este mismo, y fijaros que yo ya lo tengo aquí preparado, como estoy en casa no tengo el plano, pero el plano de sección era 250 en sótaro, y 250 entre planta, el nivel del suelo 0, al techo, y aquí lo tengo preparado, fijaros, 250 y menos 250, bueno, voy al sótaro, aquí ya tengo todos mis tipos de muros ya creados, porque me creé una plantilla para trabajar y ir más rápido, esto lo podéis crear vosotros perfectamente, la información que hay en estos elementos no es muy detallado, porque a mí al fin y al cabo me interesa son los metros cuadrados de cada elemento, y punto, así que disculpadme si no geométricamente no es perfecto, pero lo que importa es saber gestionar la información con este sistema, bueno, en principio, hemos dicho una placa con aislamiento de 100, la cojo, fijaros que está a la altura desde 0 a 250, y bueno, que sea del exterior o interior, me va a dar igual, comentar antes de dibujar, que el taller, el garaje, la cueva esta, y la zona de Rangemo, no va a aislamiento, son zonas que no quiere el cliente, bueno, lo he decidido así, entonces, bueno, metemos aquí, empezamos a dibujar, y bueno, voy dibujando aquí aislamiento, vale, las puertas, fijaros, que no cuento los huecos, yo cuento, yo dibujo aquí todo corrido, todo corrido, todo corrido, vale, ¿por qué? porque al realizar un hueco en tardosado, o sea, también en tabiques, nos lleva más tiempo que meter más ferralla, más montantes, etcétera, más trabajo, más recortes, entonces, bueno, compensamos ese hueco por lo que sería hacer un tardosado entero, vale, entonces, bueno, voy a continuar, y ahora cuando acabe, lo vemos, bueno, ya está acabado, ya lo tengo aquí, fijaros, se ve en gris, y ¿por qué? porque lo tengo ahora lo mismo, en lo que es el rango de vista, si lo editamos, al mismo nivel que el sótano, si yo ahora pongo aquí 1.4, 1.40, me sale amarillito, que queda muy bonito, vale, queda así aislamiento amarillo, flana de vidrio, bien, pues esto ya está hecho el tardosado, ¿ok? fijaros, los huecos de ventanas exteriores, no los he deducido, he metido todo corrido, lo que voy a contar es el largo total, por el alto, y sacar superficie, y eso será lo que presupuesté, bien, en la planta baja, pues no voy a hacer nada, y voy a seguir aquí con, voy a empezar con los tabiques, aquí tengo uno de 10, y el resto son de 7, yo esto lo veo absurdo, yo sinceramente, lo ideal sería hacerlo todo de 10, y te dejas una casa perfecta, la verdad, porque aquí te vas a ahorrar 4 duros, por, bueno, por ahorrar 3 centímetros en cada lado, así que sin más demora, bueno, vamos a sacar los tabiques, para ello lo mismo que antes, cogemos el tipo de muro, en este caso ya tengo preparado, un 98.48, nivel de detalle 2, lo cojo, compruebo, primeramente, que tengo la altura 2.50, y que esté al eje de muro, bueno, lo cojo aquí al eje de muro, fijaros que no estoy aquí dibujando, súper preciso, detallado, porque no es el objetivo de mi trabajo, mi trabajo no es hacer un modelo 3D, para luego compartirlo con nadie, porque, en primer lugar, es para sacar mediciones, y en segundo, porque desgraciadamente, aquí donde estoy yo trabajando, en la región donde estoy, nadie utiliza esto para medir, nadie, os lo puedo asegurar, y si lo conocéis, presentádmelo, que voy a visitar, vale, pues aquí ya tengo hecho mis tabiquillos, fijaos que las puertas, ahora mismo, me faltará aquí este tabique, correcto, las puertas, tengo que contar los huecos que hago los tabiques, eso sí, es importante, entonces, para ello, dibujo las puertas, da igual la talla, porque voy a contar el número total, entonces, bueno, voy a coger 73, más o menos, me da igual donde queden colocadas, porque, lo que os digo, voy a medir largo y alto, no voy a medir, deduciendo, superficies reales, aquí tengo mis cuatro puertas, y no hay nada más, bien, los muros de hormigón, pues lo mismo, yo os he dicho que yo prefiero hacer un, pues un pequeño trasdosado, un semi importante, ¿no? como se dice en España, en Francia se van contra el clasón, ¿vale? Contra el tabique, se van así, y de mi estilo, bueno, pues yo lo mismo, cojo el muro aquí, cojo de aquí, para allá, fijaros que me como los muros de hormigón, me da igual, porque para este caso, lo que quiero sacar sobre ediciones, me da igual, un poco para allá, un poco para acá, y aquí lo mismo, cruzo aquí, los huecos lo mismo, no los deduzco, porque, aunque lo mismo, tenemos la misma historia, bueno, está ahí, más o menos, vale, aquí al ascensor, fijaros, pues hacemos lo mismo, voy a bajar para acá, un poco para acá, este lo voy a bajar, este incluso, veas, ese se lo baja solito, que es la ventaja de estos programas, que te ayudan un poco a, que quede perfecto, y bueno, ya tendríamos hecho, por lo que son las divisiones, el trasdosado, y todo, perfecto, bien, esto que rápido se ha hecho, ¿no? vale, pero hay un tema que no se ha comentado, el tipo de placa, como sabéis, hay muchos tipos de placa, hay placa, placa estándar, placa de alta duración, duración, perdón, de alta dureza, etcétera, bueno, en principio, normalmente son todos estándar, si hubiera aquí un jacuzzi, un spa, donde tenga que estar inmersa, por así decirlo, en esa placa, tenéis que iros a un aquapaner, o una placa guap, o una placa de fermacel, que son placas, en las que puedes meterlas en una piscina, y no se deterioran, el resto de placas, sí, bueno, pues en las zonas húmedas, en las que la exposición, bueno, pues en un poco de ambiente húmedo, en Francia, te dicen que hasta 2,50, incluso falso techo, bueno, pues te hablan de que tiene una placa hidro, lo que es una placa húmeda, las verdes, ¿cómo hago yo aquí, para diferenciar esta placa estándar, de la placa húmeda? bueno, pues yo aquí, lo que os aconsejo, lo primero es, iros a modificar, lo partís, es como hago yo, que aquí, lo bueno que tiene en la vida, que hay muchas formas de hacer las cosas, bueno, corto, esta parte de aquí, y esta parte de aquí, esta de aquí, la corto, ya tenemos nuestros cachitos, aquí, fijaros, esto, va a ser con placa hidro, bueno, ¿qué es lo que hago yo? pues para hacerlo muy sencillo, voy al primer cachito de trasdosado, en los comentarios, le digo que va a ser placa hidro, hidro, bien, perfecto, así va, perfecto, y lo aplico, y ahora ya me vengo al resto, y le digo, que sea placa hidro, de manera que cuando haga, las tablas de planificación, y añada, en la lista de campos, comentarios, voy a tener, voy a saber, cuáles son las hidro, vale, aquí nos falta una cosa, hablábamos del, cacharrito del, jeverit, lo voy a poner, ahí está, y el refuerzo, bueno, pues lo contáis a mano, me podéis poner un símbolo, R, o un elemento, un componente, también se puede hacer, bueno, bueno, aquí la cocina, también irá hidro, pues yo aconsejo poner, hidro, en la zona, donde va a ir, si os fijáis, aquí el mueble de la cocina, donde más, podremos tener riesgo ese, de salpiqueo, pues lo mismo, venimos aquí a modificar, venimos aquí, a dividir el elemento, voy a cortar por aquí, y este ya está cortado por aquí, escojo aquí, y le digo lo mismo, hidro, aplicar, bien, bueno, ahora solo que nos queda, el tema de los falsos techos, vale, el tema de los falsos techos, se lo explico aquí rápidamente, que no creo que sea muy largo esto, una cosa importante, que hay que tener en cuenta, normalmente un falsos techo, viene una línea recta, con sus, tirantes, para así decirlo, este es el forjado, aquí el forjado, dormido, bien, cuando tengo una estancia, por ejemplo, la altura, aquí tengo, este es el nivel del suelo, vale, suelo, este es el forjado, bueno, al final lo mismo, solo forjado, y aquí me dicen, del falso techo al suelo, quiero 250, vale, bueno, tengo otra estancia aquí, otra habitación, una habitación, uno, esta es habitación, dos, y el falso techo, me piden a, esta altura de aquí, a 2,40, hay 10 centímetros, por ejemplo, normalmente suele ser más, coger un color verde, hay que hacer aquí, pasar de esta altura, a esta, hay que hacer, este cachito que veis aquí, vale, si lo amplio, me da mi placa aquí, tendré aquí otra placa aquí, y tendré que hacer aquí, cacho de, este cacho de aquí, bien, vale, eso tenemos que encontrarlo en el presupuesto, porque es un trabajo suplementario, y lleva mucho tiempo, entonces, se cuenta eso por, como, metro lineal, ok, eso, fijaros siempre, en este caso, no lo vamos a tener, porque me fijo en los planos, no lo vamos a tener, pero tenerlo en cuenta, vale, si os veis un cambio de nivel, de falso techo, esos franceses se llaman, sofit, que son forros, forros, o el forrado, y, bueno, pues lo tengáis en cuenta, imaginaos, que aquí yo ven, con mi hall, aquí, donde pone unos 50, imaginaos que esta zona de aquí, de hall es, 250, y aquí, de esta línea para acá, pasa 240, de aquí a aquí, que sería un forrado, bueno, vamos a dibujar los falsos techos, vamos a ir a arquitectura, venimos a techo, y en techo, ya tengo ya, bueno, creados varios, los hidro, luego up, etcétera, bueno, cojo falso techo estándar, y me pongo a dibujarlos, cojo siempre por dentro del tradosado, si queréis ahora llenos, por cuantos metros, para que vuestro jefe esté contento, pues contáis, como voy a hacer yo aquí, por ejemplo, cuando, puh, meto ahí al ascensor, y a tomar viento fresco, que el ascensor es un hueco, ahora decís, ah, no sé el falso techo, que lo has liado, bueno, primeramente, porque lo ha liado, porque, si veo aquí a 3D, bueno, lo ha liado no, lo tengo por 240, 90 por defecto, por defecto, te suele meter 250, si no me equivoco, bien, o 260 creo, bueno, no pasa nada, no lo veo, porque tengo que cambiar, el rango de vista, vengo al rango de vista, y me digo, oye mira, 20 a 2,45 por ejemplo, y ya lo tenemos, vale, este falso techo es estándar, veremos a sala de baños, bueno, yo os aconsejo aquí, yo normalmente aquí, no hago un falso techo, con comentario, yo hago directamente, un falso techo, hidro, me he acostumbrado así, creo que es en ese sentido, es más cómodo, porque no suele haber muchos tipos, de falsos techos, en cambio, traducido, os aseguro, que esto es muy simple, pero suele haber bastantes tipos, bueno, pues pincho aquí, meto un estidro, y aquí dentro de la cocina, no, vamos a coger, el cacho que hemos dicho, que podemos considerar, vamos a coger de aquí a aquí, de aquí, aquí, pues ahora, ya tengo mi dos hidro, y el resto, pues estándar, cojo aquí el techo, y bueno, pues como soy una constructora, pues yo cojo aquí, y ahora me llevo para acá, y me llevo, voy a ver, con el género un poquito, y tiro para casa, venga, tiro para acá, un metito o dos para casa, que son, pues oye, pues si son, pues venga, pues arañamos, y si es un cliente que nos está viendo, pues si oiga, si, esto, lo hacen, cuando van a medir todos, miran todos para, para cogerlo, por eso siempre hay contradictorios, muchas veces, pues ahora aquí, y cierro, venga, pues ya tengo, mira que bonito, que bonito que, habéis visto, y bueno, hasta aquí, ya tenemos dibujado, lo que yo tendría que presupuestar, bien, entonces, en la baja, pues haría lo mismo, vale, haría lo mismo, fijaros que hay tabiqueas aquí de 12, tabiqueas de, en este caso, me dijo el cliente, que los créditos de 10, aunque hubiera marcado de 12, que los créditos de 10, bueno, pues los cambia, y ya está, y lo mismo, al fin y al cabo, es el mismo proceso, cuando hay una puerta corredera, pues mira, por ejemplo, aquí tengo uno, pues os explico, yo dibujo el tabique, dibujo el tabique, de aquí, aquí, por ejemplo, y aquí tengo una puerta corredera, me cojo mi familia, de puerta corredera, coges la que sea, porque de 80 a 70, y ahí va, importante tenerlas en cuenta, ¿por qué? porque normalmente, nosotros vamos a colocar, un sistema, que va dentro del tabique, un sistema, que va dentro del tabique, este sistema, ese sistema, normalmente usamos nosotros, el escrillo, os voy a poner la foto aquí, en el vídeo, para que lo veáis, y si os fijáis, es un armazón, que va dentro del tabique, y luego ya, sobre ese armazón, colocamos las placas, ¿ok? eso cuesta más caro, que hacer un hueco, de una puerta sencilla, entonces, por eso hay que contarlas, y cuidado, que si es una hoja, o dos hojas, cambia, eso hay que tenerlo, muy en cuenta, a lo largo del replanteo, igual, hay que, hay que verlo bien sobre obra, porque muchas veces, por ejemplo, este tipo de, de escrillo, que vaya alineado, con el, con el trasadosado, cuidado el replanteo, porque fijaros, aquí hace un escalón, y muchas veces queda feo, cuando tengamos, igual aquí, puertas correderas, de ventanas, este trasadosado, llega el momento, que se reduzca, compensaremos, este trabajo, de reducción, porque irá un aislamiento, más fino, evidentemente, por contar, el, como he visto antes, el hueco, lo contamos, con su vez, ese trasadosado entero, y compensamos, vale, bueno, por no hacer, mucho más largo el vídeo, pues venimos, aquí al sotano, ya tenemos todo hecho esto, en la, perdón, en la baja, voy a borrarme esto, para no liaros con las mediciones, vale, y entonces, bueno, venimos a las tablas de planificación, fijaros aquí, yo he creado ya mediciones, mediciones de qué, aquí decía, mediciones, trasdosados, y tabillas, ¿por qué? porque no están las puertas, no está el jeberit, no están los falsos techos, bueno, disculpad si cosas en francés, pero lo tengo todo así, bueno, en principio, fijaros, yo como tengo hecho esto, yo tengo los dos dados, por el nivel, en el que está cada, cada familia y tipo, luego la altura, lo que os he dicho, la altura del forjado, 250, y el largo, yo no descuento huecos, me calcula las superficies, y me saca, las que no son placas hidro, y las que son hidro, con lo cual, tengo el total, y luego voy a meter aquí, un valor suplementario, al hidro, ¿ok? esto tenerlo en cuenta, luego, con el presupuesto es fácil, coger los metros cuadrados, por lo que queráis cobrar vosotros, por realizar ese trabajo, y lo tenéis, sea en presto, sea donde sea, ¿vale? pero bueno, no lo voy a poner en el presupuesto, porque el presupuesto, es información de la empresa, ¿no? luego, el tema del sótano, pues lo mismo, tengo un, lo que hemos visto, el raíl omega, ¿no? el plato sobre el raíl omega, y lo mismo, la altura, por el largo, y me sale, pues las que tengo hidro, y las que tengo totales, y el tabí que no vende 10, fijaros, es lo mismo, me salen los metros cuadrados, y os puedo asegurar, que haciéndolo así, lo he contrastado, con gente que trabaja un autocal, y tal, y errores de muy bajos, prácticamente lo mismo, entonces funciona, y me funciona, pues sigo con ello, porque voy a cambiarlo, y gano muchísimo tiempo, si tuviese que medir esto a la mano, me muero, bueno, esto está claro, cojo aquí el aparatos sanitarios, ya me he dicho, pues tengo aquí uno, olvidas del tipo de inodores, bueno, simplemente que es un, un preparado de, de cajón, falsos techos, lo mismo, fijaros, tengo total de falsos techos, 100 metros cuadrados, y luego tengo el, un valor suplementario, por meter placa hidro, que cuesta más cara, que las placas estándar, normalmente son seis veces más caras, que las placas estándar, aquí por lo menos, pues me sale, pues un total, luego las puertas, lo mismo, fijaros, tengo cuatro puertas simples, y la de arriba corredera, como la borra no está, cuatro puertas simples, pues irán cuatro, o realización de cuatro, huecos, para colocar los, los barcos de las puertas, mediante que, realices el tabique, y, yo creo que, no tengo aquí todo, no tengo nada más, vale, y ya está, hasta aquí es el vídeo de hoy, no tiene más historia, simplemente, bueno, que ves como, como hacemos las mediciones aquí, de, de eso laminado, no tiene ninguna ciencia, luego los aislamientos, por ejemplo, si hay un aislamiento en falso techo, es fácil, cogeis la superficie, por ejemplo, aquí, bendición, oiga, mire, que yo aquí quiero, en esta habitación, lana de roca de 100, en esta zona, fácil, cogeis la superficie total, y le metes en el presupuesto, o creáis un techo, voy a guardarlo, es un techo, editar tipo, lo duplicáis, falso techo, más lana de roca, de 100 milímetros, y, bueno, venís aquí, y le cambiáis el, el material, no, pues, yo que sé, de igual, lo que importa, al fin y al cabo, es, que sepáis, identifiquéis, la gestión, de lo que estamos haciendo, bueno, aquí pongo falso techo, lana de roca, aceptad, y, pues bueno, pues, podría coger aquí, y ponerlo, dibujar otro tipo, de otro, o editar este, recortarlo, lo editaría, y haría la habitación, con el aislamiento, y tendría mediciones, y todo esto, bueno, no quiero enrollaros, mucho más, y hasta aquí el video de hoy, no tiene más ciencia, ni misterio, espero que os guste, esto era un proyecto sencillito, no tiene mucha complejidad, pero hay algunos, que son muy, muy complicados, ya haré otro video, explicando, bueno, que, que podemos poner, en un proyecto, de yeso laminado, eso es una cosa, muy interesante, si os pregunto a vosotros, que pondríais, solo pensaríais, en un tabique, ¿a que sí? o incluso, mejor un falso techo, pero hay muchísimas más cosas, que podremos poner, así que, nada chicos, si os gusta este video, compartidlo, disfrutadlo, y os veo, en el siguiente video, un abrazo, y hasta luego, y os vemos, y os vemos,